Tras varias evaluaciones y exámenes realizados a los administradores de justicia en Cuenca y la provincia de la SUAY, el Consejo de la Judicatura reconoció a los tribunales de esta jurisdicción como uno de los mejores del país. Varios temas abordó el presidente de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, Mauricio Larriba. Se refirió al reconocimiento otorgado por el Consejo de la Judicatura que los ubica como uno de los mejores tribunales del país. El Consejo de la Judicatura, en reunión celebrada por su pleno en esta ciudad de Cuenca el día martes, ha reconocido a nuestros tribunales como uno de los mejores del país, por nuestra evaluación permanente que viene desempeñando el Consejo de la Judicatura, tanto de la productividad como de la capacidad de cada uno de los jueces. El reconocimiento además ratifica la calidad de los jueces y juezas que imparten justicia en la provincia, personal que ha sido evaluado periódicamente por el Consejo de la Judicatura, que ha implementado políticas para mejorar la calidad de los servicios en la administración de la justicia. Ese es el objetivo que ha tenido el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, al implementar una serie de mecanismos, de planes estratégicos, de políticas, para buscar el mejor servicio, el más ágil, la realización de los objetivos, de los procesos, procesales como tales, y en definitiva, mejorar y siempre tener una buena administración de justicia. El presidente de la Corte se refirió a la destitución de tres jueces en la provincia sobre determinadas influencias que habría en la administración de la justicia. Expresar que los tribunales a los que nos estamos refiriendo y a los que representamos actúan de una manera transparente, sin recibir influencias ni consignas de ninguna especie, sino únicamente en base a las disposiciones constitucionales y legales a las que estamos sometidos. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.